muchas veces cuando queremos empezar un proyecto nos llenamos de dudas el no tener una idea clara de cómo hacer las cosas puede ser muy desgastante amigos me contactan y me preguntan cómo se debe empezar un criadero cuáles son las áreas de qué medidas con qué líneas empezar etcétera y por eso es que quise hacer este vídeo y bueno a todas esas personas les diré que no tengo ni idea de cómo hacerlo y es que quien la tiene he visto criaderos grandes o de primera y ninguno es igual a otro también criaderos pequeños algunos coinciden en algún aspecto pero no son iguales en sentido estricto entonces cómo empezar y la respuesta es muy fácil amor por los gallos señores si cuentas con eso que es lo principal lo demás llega fácil muchos de nosotros empezamos en esto de manera fortuita en mi caso mi primera vela obtuve como obsequio de un amigo y es ahí donde empezó todo la primer pregunta que me hice es dónde poner este animalito obviamente tuve que improvisarle un lugar donde pudiera estar pero conforme iba pasando el tiempo fui teniendo más animalitos y los acomodaba donde podía es ahí donde nació el sueño de todo criador ya sabes tener un terreno enorme para criar muchos pero muchos gallos recuerdo que veía fotos en revistas de terrenos gigantes llenos de tipis y volteaba a ver mi patio pequeño y me llenaba de ese sentimiento de insatisfacción pero te diré algo eso no me ha detenido aunque no tengo ese terreno enorme y no sé si algún día lo llegue a tener pero lo que sí sé y lo que sí te puedo decir es que el amor por estos animales ha crecido aún más después de todo ese choro te diré lo que más o menos necesitas en tu criadero espacio ya sea grande o pequeño tener un espacio es muy importante sino dónde vas a meter a tus animales el espacio va a determinar el número de aves que puedes tener todos aquellos que cuentan con un espacio grande les será más fácil adaptarlo como criadero pero para los que no aquí tengo unas recomendaciones mira si tú tienes un patio pequeño y crees que no puedes criar te recuerdo que la azotea es una buena opción muchos criadores aunque cuentan con espacio suficiente usan sus azoteas para poner sus aves más preciadas y así evitar que estén al alcance de cualquiera una vez que ya tenemos un espacio hablemos de dónde vamos a meter a nuestras aves mira hace tiempo cuando inicié hacia jaulitas de mis gallos con material de reuso más adelante compré costeras y les hice unos voladeros que en ese entonces me parecían bonitos la desventaja de estos es que se llenan de parásitos fácilmente son frágiles a la humedad y para moverlas prácticamente tienes que desbaratarlas posteriormente hice mis voladeros de tabicón también hice unas canceleras del mismo material y creo yo que no se ven tan mal la desventaja de estas instalaciones es que no las puedes mover y por eso decidí quitarlas hace poco subí un vídeo donde se estaban llevando lo último que quedó de esos voladeros no te voy a mentir sentí algo de nostalgia cuando las estaban quitando eso sin contar lo que me costaron ya que me funcionaron bien mucho tiempo pero era hora de cambiar así que lo que yo te recomiendo son rascaderos o voladeros de metal no son caros son muy prácticos si no los vas a usar los puedes doblar y los guardas además doblados no ocupan mucho espacio si los quieres mover los haces a un lado sin problema ya que no son pesados además de que no se parecitan etcétera ahora de qué medida bueno yo uso rascaderos de 65 75 centímetros de un metro y voladeros de un metro de alto por un metro de ancho para cría uso los de a metro y los voladeros de 1.50 en los de a metro pongo un gallo y una gallina nada más en los voladeros pongo dos gallinas y un gallo para los pollitos uso las criadoras de metal pero creo que las voy a descontinuar así que mejor seguiré con las casetas siento que se adaptan mejor los pollitos una caseta prácticamente es un voladero bien cubierto ahí les pongo su cajita con un foco como fuente de calor los pollitos entran y salen de la cajita cuando ellos quieran lo importante es que el voladero debe estar bien seguro yo los cubro bien de arriba y de los lados con lámina y en la parte de enfrente les pongo tela de gallinero para evitar que los pollitos se escapen para desarrollo puedes juntar los voladeros y hacer una jaula más grande ahí puedes crecer pollitos hasta cierta edad te recomiendo meter cantidades mínimas de aves para evitar estrés posteriormente los puedes poner de manera individual en los rascaderos de 75 centímetros o los de a metro la ventaja de estos es que los puedes apilar y así ahorrar un poco más de espacio para el área de postura puedes también utilizar las mismas instalaciones lo importante de todo esto es la organización e higiene no olvides desparasitar de vez en cuando tus instalaciones haré un vídeo más adelante de cómo hacerlo como puedes notar no es tan complicado tener un área para tus animalitos como te dije hace rato lo realmente importante es el amor por estas aves eso será siempre el primer peldaño para iniciar tu proyecto espero les haya gustado este vídeo si tienes dudas déjamelas en la caja de comentarios y con gusto haré un vídeo al respecto bueno amigos quiero mandar saludos a alexis de la rosa a luis sánchez a enrique garza muñoz a danny mason de morelos a jose roberto hernández a franco júnior zavala jefe a julio rojas y al partido los pantera de texcoco y recuerda que si estás donde hay gallos estás en el lugar correcto saludos